Música Hola amigos de Clínica de Fútbol ¿Cómo están? Sean bienvenidos aquí este Pues al canal de, no sé si es de Chema O es mío, ya no sé, la verdad Les di una madiza en el último reto Me chequenlo por favor, su like, suscripción Y pues nada, el día de hoy Vamos a comenzar con un reto Tengo dos invitadas de lujo Una youtuber, una tiktoker Así que vamos a ver que tal les va Meche y Casanda ¡Aplausos! Meche, estamos con Meme, no lo puedo creer ¿Cómo estás Meme? Hola, bien ¿No te conocía? ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias Pues nada, Chema me encargó mucho Que se difaran hoy un reto Este, va a ser de coordinación De usar bien el baloncito El pie acomodado bien Ok Y al final, pues dice que Chema Que hay una afetada Ah, nos van a dar balonazos Pues no sé Ok Ustedes digan Yo digo que de los tres retos que vienen Tres balonazos sí o sí A la que pierden ¿Me parece? Sí Ya se pusieron de acuerdo Les encargo mucho Suscripción al canal Sus like Su compartida Itanochochema.com Échenle ganas ¡Vamos! En este circuito deben conducir el balon Y dejarlo dentro de los platos La primera que lo haga tres veces Tiene el derecho a tirar el balon Y meterlo a la llanta Ahí está, arrancamos Primer circuito Ahí está Cassandra Muy bien Mira a la mecha Le está echando ganas Está avanzando La primera que toque allá Y regrese Adentro que están cenando Cassandra P Aquí van a conducir a zig zag Y la primera que termine los platos Tira el balón que está enfrente de ellas Arrancamos El segundo de esto Vamos a conducir en zig zag Con cuidado No tiran los platos Por favor Tenemos ganadoras De este lado Mercedes Rockstar Lo volvió a hacer Veamos que tal andan a velocidad Aquí salen a máxima A dar toda la vuelta Y al final deben meter el balón en el bote La que lo logre Gana Salen a máxima Con nada más que agilidad No No Qué bestia Bailemos Bailemos con la mecha No Fletada No Fletada con la mecha Fletada Aparecer Le toca fletada A Mercedes Doan No Espacito Los pies Tú lo hiciste ¿Vas? Sí 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 Ay Vamuno No 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 te mueves No te mueves Mente Toma Directo Ahí está No Cuatro Uno más No Me faltan Fue un gusto tenerte aquí Te dimos unos golpecitos Me desvisten, me golpean ¿Ella perdió? Todo fue legal Amigos, aquí les dejamos sus redes sociales para que vayan y la sigan muchísimo Amigos, su poderoso like y su suscripción al canal que no se les olvide Bye, bye